Ahí está, 17 horas 5 minutos aquí en la República Argentina y vamos a lo que denominamos como la entrevista de las 5 de la tarde aquí en De Fogón en Fogón en este caso le vamos a dar la bienvenida y la buenas tardes a Alexandra Lisbona Cohen es politóloga de la Universidad de la República del Uruguay y con ella vamos a estar transitando lo que es este año y medio desde que Luis Lacalle Pou asumió el gobierno junto a esta coalición multicolor ¿Qué tal Alexandra? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda ¿A ver ahora? Hola, hola Ahí está, ahí te escuchamos perfecto ¿Cómo estás Andrés? ¿Todo bien? Ahí está, muy bien por suerte Acaba con una jornada que en Buenos Aires estaba una linda mañana y ahora se puso algo gris en la tarde aquí en Buenos Aires En Montevideo igual Ah, bueno Y como una humedad fresca Exactamente Bueno, Alexandra, te propongo antes de que empecemos la entrevista Un pequeño informe que armamos desde la producción para compartir de alguna manera como todo informe sintético, ¿sí? Para un programa de radio y que tiene, bueno, es antojadizo porque es hecho por la producción de Fogón en Fogón Así que tendrá sus émoles, pero bueno, la idea es un poco compartir de manera casi abrupta y atropellada Esto que fue estos primer año y medio de la presidencia de Luis Lacalle Pou Algunos datos para compartir con todos ustedes en este informe apretado de Fogón en Fogón El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ernesto Tali, acaba de anunciar su renuncia a la Cancillería de la República Una serie de desavenencias con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou Determinaron que este sea el desenlace apenas cuatro meses después de haber asumido el gobierno Parece bien, los cambios son tipo una barrera Esto es un piquete Usamos el piquete, se corta Vamos a ir a Uruguay ahora Ya se sabe que hay 100.000 personas que quedaron debajo de la línea de pobreza en abril El presidente de la República le anunció a Pablo Bartol que iba a dejar de ser ministro el jueves Pero él resuelve decirlo públicamente un sábado primero de mayo, Día de los Trabajadores Y en la comisión pro-referéndum contra la ley de urgente consideración Anunció que llegó a las firmas necesarias para que se habilite un referéndum El ingeniero agrónomo Fernando Matos será el nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca En sustitución de Carlos María Uriarte Que fue removido ayer por el presidente de Luis Lacalle Pou a instancias del Partido Colorado Jonathan, aprovecho el centro y voy a cabecear Porque esto para mí es muy... Qué bueno que además que usted diga eso Que usted representa un país, no una ideología Qué bueno sería que todos lo entiendan eso Ahora, yo represento a un país, no represento a un partido político ni una ideología Y mi remera es el interés nacional Decretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad Todo eso dijo Así que cállese la boca y siga con respeto El ministro Cardoso renunció a su cargo Ustedes lo escucharon y lo entrevistaron Y el Partido Colorado sugirió la figura de Tabareviera Que a nosotros nos pareció adecuada y acertada Y ya el mismo día de esa sugerencia del Partido Colorado Quedó instituido como ministro de turismo Ahí está, ahí pasaba este informe Esta síntesis apretada de Fogón en Fogón Para arrancar un poco la entrevista con Alexandra Alexandra, te iba a preguntar con respecto Bueno, porque hemos visto varias cuestiones Pero digo, a un año y medio de un gobierno Digo, la renuncia de cuatro ministros es impactante, ¿no? Bueno, sí, creo que acá lo primero que hay que saber Y entender es que es un gobierno de coalición Por primera vez el Uruguay tiene una coalición de cinco partidos A pesar de que dos de sus principales líderes en su momento ya no están Que son Novik y Talvi, Partido Colorado Y el Partido de la Gente Pero antes las coaliciones eran blancas y coloradas Partidos tradicionales para la audiencia argentina Los partidos fundacionales del Uruguay Y en esta última elección Se arma una coalición de gobierno De cinco partidos Una coalición que su principal partido Es el partido del presidente, el partido nacional Pero que no deja de ser un presidente Que muchos politólogos llamamos Un presidente débil En tanto tiene tan solo un 29% De su apoyo directo Que fue producto de la elección De primera vuelta de octubre Que es la que representa en el Parlamento Del Partido Nacional Entonces por un lado Uno le llama la atención Que hayan habido tantos cambios A nivel de gabinete Pero bueno Justamente los cambios que hubo Son del Partido Colorado ¿No? Entonces Bueno, perdón No, y del Partido Nacional El del Ministerio de Desarrollo Social Que fue el de Bartol ¿No? Que ahí podemos Si querés ampliar Pero después Los cambios que hubo Sacando también el del fallecimiento De la rañaga Obviamente no se cuenta A nivel político Institucional para evaluar Después hubo problemas Que tuvieron que ver Justamente con Uno de sus principales socios Que es el Partido Colorado Entonces Por un lado sí Pero también hay que reconocer Que la calle en un punto Mal o bien La lleva No generó como un problema De que se piense Como que el gobierno Se viene abajo La coalición se viene abajo Y eso es un mérito De la calle Que hay que destacárselo ¿No? Ahí está Eso tiene que ver Digo Más allá De cierto marketing político Que utiliza Muy bien La derecha continental Sí Acá lo vimos Con el gobierno de Macri Digo También tiene que ver Con el blindaje mediático ¿No? Ahí escuchábamos Un poco Un poco también La entrevista Más que afable Y cariñosa Que tuvo Jonathan Biale Por ejemplo La última entrevista Porque ha tenido Varias entrevistas En la Argentina Luis Lacalle Pau Y digo Son bastante Digo Poco periodísticas ¿No? Y digo Mucho más O sea Hubo ese periodismo Militante De la derecha Sí Yo creo que A la calle le gusta Hacer entrevistas En la Argentina Y le sienta cómodo Con el periodismo Hegemónico De la Argentina Que además Él apareció En ciertos momentos De coyuntura uruguaya También que le fueron Muy favorables Y ahí también Se sintió muy cómodo Recordemos también La entrevista No sé De Viviana Canosa Que fue bastante polémica La realidad es que sí Acá el periodismo uruguayo Yo lo puse En mis redes sociales Me sorprendió mucho Por ejemplo En el último cambio El de turismo El de Cardoso En donde hay ciertas Acusaciones propias De el que fue El director nacional De turismo O sea Gente de adentro Que estuvo adentro Del gobierno Acusándolo De temas Que fueron Como en la línea Entre abuso de funciones Y temas De manejo De las cuentas Y de compras directas O sea Todo lo que tiene que ver Con el dinero En política Que siempre es un tema turbio Con todas esas acusaciones La calle no apareció Se lo delegó Todo el presidente Del partido Colorado El expresidente De la república Sanguinetti Es decir La prensa también Lo ayudó A estar bastante escondido Cuando fue todo El problema de Cardoso Él apareció ya Después a decir Me pareció bien Lo que hizo Cardoso Decir Renuncio Pero él No fue La primera plana Y por la constitución Uno debería esperar Que el presidente Es el que rinda cuentas El presidente Es el que diga Cardoso se va Aparece Zulanito Y nada de eso Sucedió Que apareció Tabareviera Pero a mí A mí me llamó Mucho la atención Es verdad Que A ver El blindaje Mediático Es algo que Muchos Denunciamos Trabajamos Porque bueno Hay una estrategia De comunicación Política Del gobierno Que va por ese lado Y hay ciertos temas Que a uno Le llaman la atención De que no estén En la primera plana De los diarios O en las primeras Media hora De los informativos Pero no están También pasa Con el tema De seguridad pública Que es un tema Que cuando gobernó El Frente Amplio Era sumamente amarillista La prensa Y uno prendía La tele Y el informativo Y tenías Todos los homicidios Y un montón de problemas De seguridad pública Al principio Y también en los diarios Y ahora también Tenés un montón De problemas Y sin embargo Están en segundo plano ¿No? Y no tiene que ver Solamente con la pandemia Porque un periodista Recordaba que hace Unos días atrás En una madrugada Hubo tres homicidios ¿No? La noche del 24 Y sin embargo No lo vimos En primera plana Con el Frente Amplio Lo teníamos en primera plana Pero bueno Sí, a ver La vinculación Medios hegemónicos Y la derecha No es algo nuevo No nos debe sorprender Y sí hay que saber De que el presidente De la calle Tiene Una muy buena Estrategia de comunicación Yo creo que ahí El Frente Amplio Por ejemplo Como oposición Se lo está desayunando Y le cuesta A veces entender Que la comunicación Es muy importante En la gestión Y en la política Y en eso El gobierno Tiene muchas cosas Que le favorecen Pero también se nota Que se prepara O sea El presidente de la calle Para O sea El presidente de la calle Cuando sale a hablar Se nota que está Como preparado No es improvisar mucho Claro Exacto Te iba a preguntar Justamente Y con respecto A esto También ha pasado Esta decisión De no aparecer En público En el momento Más álgido Que vivió el Uruguay A nivel sanitario Con la cantidad De muertos Que se contaban A diario Digo Tampoco era Bueno Y de hecho Ha sido público El periodista Que salió a decirle Que tenía que ser El presidente El que anuncie Los muertos Que lamentablemente Tenía Uruguay Bueno Digo Y con lo que eso significa ¿No? En el marco de eso También La coalición Y particularmente El partido nacional Tiene Tiene en vistas Una ley de medios ¿No? Sí, exacto A ver, bueno Por un lado Es verdad Que el presidente No sé Teníamos conferencias De prensa Todos los días Cuando teníamos No sé Quizás ningún fallecimiento O pocos casos Y de repente Cuando todo se fue Bastante jorobado Y hubo crecimiento Exponencial de casos Y había un momento En el que las vacunas Todavía estaban recién llegando La población recién Se está vacunando Pero teníamos El ingreso De la variante P1 Que fue bastante compleja El presidente No sabíamos Ni dónde estaba Y también Ahí había Como esa pregunta ¿Por qué no están yendo A preguntar El presidente Qué va a hacer? Y era Como había una actitud Un poco soberbia Y unos medios Muy cuidándolo De no presionar Ahí el que bastante Más puso el pecho Fue el ministro De salud Salinas Y sobre la ley De medios Es una ley Que está ahí Que yo creo Que el gobierno Se la La tiene Como pautada Para Para que salga Creo que ahí Hay diferencias Adentro de la coalición Principalmente Con su otro socio Cabildo Abierto Pero me parece Que es como una Es una ley Que de algún modo Es un agradecimiento Al apoyo De algunos medios Y de algunas familias Que son las que terminan Controlando la mayor parte De los medios de comunicación En Uruguay Es una ley Es una ley Que de vuelta Vuelve a generar Todavía aún más La concentración En pocas manos Y que todo lo que se puede Entender como pluralismo Un poco se aleja Pero me parece Que es una ley Que el presidente Sabemos que Hoy sigue Teniendo el caudal De apoyo A nivel parlamentario Tiene una O sea Todavía sigue manteniendo Una coalición Vigente Adentro del parlamento Y eso lo tiene que aprovechar Para sacar Sus últimas leyes Sabemos de que Las coaliciones de gobierno En Uruguay Tienen una duración Porque después Se viene la campaña electoral Y esas coaliciones Que se forman De manera coyuntural Se pierden Entonces Me parece que es una ley Que va a terminar saliendo Que va a generar Un montón de conflicto Pero que también Responde a este vínculo A medios derecha No nos sorprende A mí no me sorprende En absoluto Quizás hayan Algunos reparos De parte de Cabildo Abierto Que es el socio Que a veces Se le ha complicado Al gobierno Está clarísimo Que digo También Cabildo Abierto Juega su juego No es un actor menor Sabe dónde está ubicado Cabildo Abierto Recordemos que es un partido Que se forma Es reciente Recientemente creado En el año 2018 Si no me equivoco Cuando Tabaré Vázquez En su momento Destituye al comandante En jefe Manini Ríos Y ahí Una parte De una población Que tiende a ser Bastante Colorada Lo termina Como levantando Como un liderazgo Y se crea El partido Cabildo Abierto Es un partido Que tiene un fuerte Vínculo Con la familia militar Y que terminó Y si Ahí escuchamos Un poco Un discurso Un discurso Mucho más beligerante Es la reacción Al mismo tiempo Y al mismo tiempo Lamentablemente Son una representación Por suerte En Uruguay Todavía Minoritaria Que están afín A ese discurso ¿No? Y que hay Como un aplauso A ese discurso Que está Como digo ¿No? En Brasil Con Bolsonaro Se vio Bastante grande En Trump También Vox En España También Acá en Uruguay Me parece que Y eso es muy importante Nuestra partidocracia En la manera En que funcionan Nuestros partidos Y también Que hay ciertos Compromisos En temas de género También diversidad sexual Que transversalizan Cierto O sea Todos los partidos Casi Sacando Cabildo Abierto Que ahí hay otras cuestiones Pero el Partido Nacional Hay un ala Que también Tiene una defensa Por los mismos temas Que tiene el ala También ballista Del Partido Colorado Si es que Eso sería otro capítulo Si es que existe Y que me parece Que tiene como un lugar Mucho más progresista En ciertos temas Claro Te iba a preguntar Te iba a preguntar Por esto De los discursos De hoy Y particularmente Sobre Digo Vos sos muy activa En Twitter Y digo Te ha pasado Que Tus opiniones Se han visto Digamos En vuelta En No sé Algún tipo de amenaza O Algo Digamos Que tenga que ver Con contestaciones De este tipo Bueno Si Yo O sea Ahora realmente Hay veces que silencio Los tweets Porque ya sé Que se me viene Como una batalla De gente De si Ya está Es como De hecho Ayer Hice uno Que lo silencié De toque Porque sabía Y de hecho Ahora miro Y tengo 400 comentarios Pero Si A ver He recibido amenazas A ver Yo antes Nunca además Uso mi tweet Mi twitter Desde un lugar laboral Pero a veces Hecho chistes Ironías Cosas que a veces Te terminan como Matando y ensuciando Porque cuando vos ponés La cara y ponés el nombre Es como Ah pero sos politóloga Trabajás en la universidad Y no podés decir De tal manera Una cosa y otra Pero ahí se destila Un odio De repente Que sí Hay misoginia O sea a mí me han llegado A amenazar de violación Y de gente Diciéndome Sé donde vivís Cosas así Pasó hace dos años Por las elecciones La realidad es que hoy Tengo más de mil personas Bloqueadas Más de mil cuentas Y sí Es complejo La diferencia igual Es que acá en Uruguay Muchos nos conocemos Y por suerte Han habido personas Como Florencia Story Y otras más Que han empezado A denunciar muchísimo Y un poco Se empezó a visualizar La de que todo bien Con que tengas Igual no sé Una cuenta anónima No está bueno Que estés tipo Difamando Y generando Tanto odio Destilando tanto odio Y es jorobado Yo la manera Que aprendí a controlar Un poco de la situación Es bloqueando Y silenciando Es inevitable O sea es como Creo que hay una parte Que son las reglas Del juego Capaz que en un momento Me canso Y cierro la cuenta Pero cuando Querés como Difundir ciertas ideas Sabés que también En ese sentido Hay una reacción Siempre hay una reacción Ahí está El Frente Amplio Está en Bueno Digamos Está en etapa De congresal Está en etapa De congresal Y en ese marco Se da Digamos El logro Militante Militante De distintas Bueno Distintas fuerzas políticas Pero además Distintas organizaciones Sociales Territoriales Movimiento Obrero El Movimiento De Mujeres Y digo Han logrado Juntar Las firmas Necesarias Si bien Si bien está En etapa Digamos De corte Electoral Esto seguramente Va a ser Refrendado En poco Tiempo Y en ese Y en ese Contexto Bueno El Frente Amplio Llega a su A su etapa Congresal Digo Esto lo pone Digamos De alguna manera A ver Venir de una derrota Electoral Si Con lo que eso Implica Con lo que eso Implica Digamos Con lo que implica Ya Digamos Los 15 años De gestión Del Frente Amplio Digo En ese En ese Marco Al Frente Amplio Lo Envalentona Haber llegado A juntar Estas Ochocientas Y pico De mil firmas Y llegar a un Congreso Un poco más Si se quiere Relajado Bueno A ver Yo creo que El Frente Amplio Recién ahora Está reaccionando De cómo es ser Oposición de vuelta Eso es como Sería otro capítulo Enorme Sé que no hay tiempo Pero da para desarrollar Cómo le costó Al Frente Amplio Entender Y que bueno Ahora es oposición Y cómo era jugar En minoría Porque no solamente Perdés el gobierno Perdiste 15 años De mayoría O sea De 15 años De mayoría parlamentaria Hacer minoría Que levantás la mano Y lo que vos Proponés No se vota Está igual Esta parte También tuvo Como un Un tema De hecho El Frente Amplio Como oposición Demoró más de un año En interpelar A un ministro O sea Desde la restauración Democrática Desde la vuelta Democrática No tuvimos tanto tiempo Que se esperó tanto Para una interpelación O sea Es también como Que rompió un récord Y yo creo que La juntada de firmas Ya de por sí Fue un proceso Que ayudó mucho A vincular El campo popular Con la izquierda partidaria Que ahí La militancia de base Fue clave Los comités de base Pero como que Se volvió A vincular La izquierda social Y la izquierda partidaria Que a mí me parece Que es un vínculo Que es De origen Del Frente Amplio Que es de origen De la izquierda Que acá Muchas veces Se cuestionan Ahora por la candidatura De Fernando Pereira Pero que es un Vínculo innato Pero que pasa en el mundo La izquierda sindical La izquierda feminista La izquierda social El campo popular Cooperativista Estudiantil Con la izquierda partidaria Y en ese vínculo Me parece que Ir hacia un referéndum Ayudó mucho A volver a ese lugar Un lugar que además Ya se había encontrado La izquierda En otros referéndums Y para otros momentos De hecho fue todo Como realmente algo Que nadie esperaba Y me parece que En ese sentido Ya es exitoso Porque hay un lugar En donde nadie esperaba Que tengamos en abril Del año que viene O en marzo Un referéndum Y va a haber referéndum Y es seguro Que va a haber Porque ya la tendencia Estadística De cómo se están dando La validación de firmas De hecho van a sobrar firmas Y no se van a ni siquiera A controlar Entonces sabemos Que en marzo Va a haber como una elección Que va a ser una elección Intermedia Que no sabemos Cómo la ciudadanía Si realmente la va a ver Como un referéndum Contra 135 artículos De la luz O va a terminar siendo Más un referéndum Que también va a poner Un poco en cuestión La aprobación o no Del gobierno Aprobación que recordemos Después de 15 meses Ya está por debajo Del 50% Y que eso también Es un hito ¿No? También empezamos Una campaña Hacia el referéndum Con un presidente Que ya no cuenta Con la mayoría De la ciudadanía A su apoyo Esto es algo Que empezó A encontrarse Como tendencia En las últimas encuestas ¿No? Entonces me parece Que también es un dato Interesante Y yo creo que ahí El Frente Amplio Este referéndum Le ayuda A volver a vincularse Con algo que me parece Que en los últimos años Del último gobierno De Tabaré Vázquez Perdió Que es la vinculación Con el campo popular Ahí está Clarísimo Alexandra No nos queda Mucho más tiempo Estaba pensando En esto de Bueno Que cosa Con esto De barajar nombres ¿No? Y la necesidad Digo Pienso En aquello Que decía Pepe Mujica De Lo mejor Digamos De una fuerza política Y de una fuerza política En el gobierno Es dejar Una barra grande Que nos reemplacen Con ventaja ¿No? Y no Referentes Tipo caudillesco Y todos aplaudimos ¿No? Esos decires Pero después Nos faltan los nombres ¿No? O sea Y si no tenemos un nombre Y los nombres No nos gustan Y digo Seguimos Seguimos Apostando A A los nombres propios De alguna manera Voy a cerrar Con algo polémico Yo creo que el Frente Amplio Tiene que aprender A dejar el Bedetismo Pero no es el Frente Sino algunas personas Y me parece que ahí Pepe Mujica Siempre fue muy bueno Él nunca Ni siquiera Ubicarse Siendo una Bedete En el mundo Si se quiere En términos políticos Pero él siempre Tuvo un perfil Muy bajo Él nunca Necesitó Él nunca Buscó La cámara Obviamente Se le caen Las cámaras Arribas Se le cae La gente Adentro De la chacra Pero el problema El Frente Amplio Que tiene ciertos dirigentes Que no saben Que para mí Crean casi unipersonales Que no crean Ni siquiera sectores Pero que tienen Una necesidad De estar En los medios En distintos lugares Que vos Pero todavía te falta Hay una trayectoria De los procesos políticos Que lamentablemente En esta renovación Entre comillas Del Frente Amplio Para mí Aparecen muchos dirigentes Que todavía Deberían tener Un perfil más bajo Y no esa necesidad De ya exponerse De estar en primer plano Y esperar un poquito Y empezar a pensar Más en colectivo Los procesos colectivos De la izquierda Me parece que Cuando se empiezan A tirar 80 nombres Perdés lo colectivo Estás pensando en personas Y yo creo que Si hay algo Que la izquierda Debería entender Es que es una contradicción Pensar en personalismos Y la izquierda Y yo creo que ahí El Frente Amplio Tiene unos problemas Pero que los va a poder resolver En la medida Que también Ahora hay elecciones Y tal Son procesos O sea No hay que tampoco Ponerse tan De apuñalarse Pero creo que En la autocrítica Hay que darse cuenta Esto de los vedetismos A mí me preocupa muchísimo En el sentido De que me parece Que no construye Un partido Tanto personalismo Para lo que es La izquierda uruguaya Además Porque capaz Que en otro tipo De izquierdas Pueden ser necesarios Pero en la izquierda uruguaya No es necesario Me parece que ahora Hay mucho de eso Ahí está Bueno Te agradecemos Muchísimo La participación Alexandra Y no va a faltar Oportunidad Por supuesto Para volver A reencontrarnos Y obviamente Que cuando Cuando se habiliten Las fronteras ¿Sí? Y si te das Una vuelta Por Buenos Aires Más que invitada Al estudio Patri Rice Acá de radiográfica Y poder charlar Una jornada completa Aquí en el programa De Fuego en Fuego Hago mi doctorado En la San Martín En Argentina Gran Universidad Pública De la Argentina Así que seguro Nos estamos viendo Ahí está Notable Entonces El agradecimiento Es Alexandra Lisbona Cohen Politóloga Docente Y bueno Nos acompañó Para entender Desilvanar Esta coyuntura Política Del Uruguay